Yo trato de expresar mi felicidad cantando Y que desde ahí empiece el mensaje Me preguntan a mi si yo veo negro Y yo en realidad no se que decirte Porque yo no conozco los colores El aplauso de la gente para mi es una explosión adentro Y yo lo agradezco cantando Llegamos hasta Florencio Varela Una calle de tierra, la calle Rosselli Venimos a ver un chico que canta como los dioses Y que toca la guitarra de una forma particular Usted lo va a escuchar, se le va a poner la piel de gallina, se lo aseguro Se llama Nahuel Vamos a ver Seguramente nos está esperando Ahí está Nahuel Nahuel, ¿cómo va? Se llama Nahuel Penisi Tiene 23 años Hace 20 su papá tocaba el bajo Y siempre lo dejaba sobre la cama Él se acercaba y le sacaba acordes Creció y se acostumbró a tocar así Con la guitarra sobre la falda Y los dedos en forma perpendicular a las cuerdas Es decir, no le copiaste a nadie Esta forma con la guitarra sobre la falda Y los dedos por encima Por encima, claro Por arriba de las cuerdas, claro Es rarísimo Es rarísimo Y además tocas como si fueras zurdo Claro, claro O sea, con las cuerdas al derecho O sea, porque generalmente Te aclaro eso porque hay gente que da vuelta las cuerdas Pero yo, digamos Ah, no las invertiste No, no Nunca las invertí, viste Todo fue raro Sí, la verdad que ¿Ves algo en abuelo o no ves nada? No, nada, nada ¿Nunca viste nada? Nunca, nunca ¿Ni siquiera luces? No, no, no La verdad que no Y como siempre digo Eso también me ayuda mucho a mí El hecho de no haber visto nunca Generalmente hay chicos que Deja, yo te ayudo con la falda Que tienen este El tema de que Han visto desde chiquitos Y después quizás se han quedado Si fueron perdiendo la visita Claro O sea, sin embargo te veo sin bastón Caminando Bien Sí, sí, sí Gracias a Dios Tuve una independencia muy grande Desde chiquito La cual siempre le voy a hacer a mi familia Y también un poco a la voluntad de uno Viste Por querer salir adelante Pero solo me queda el deseo De aprender el arte Del querer Que hermoso Gracias Muchas gracias ¿Quién es este tema? Ese es de un colega santideño Que se llama Carlos Roldán Y creo que me deja un mensaje muy grande Sobre todo con el tema de la familia y el amor Nahuel tocaba en la calle Florida Se paraba a la peatonal cada vez que lo hacía Que bonitos ojos tiene Empecé a cantar porque En realidad primero para mostrar lo que a mí me gustaba Nunca por necesidad Sino por amor al arte Por el amor a la música ¿No ibas para la moneda? No, no ¿Ibas para expresar? En realidad nunca me faltó eso Gracias a Dios ¿Igual ponías la gorra? Ponía la gorra, sí Porque digo, de buena manera quizás la gente a veces Debe querer ayudar ¿No? ¿Y sabés por qué ponía la gorra? Porque yo sentía que lo que yo hacía No era para dar lástima Sino era un espectáculo callejero Entonces Es lo mismo cobrar una entrada en el Teatro Colón A pasar la gorra a Florida Pasaron los años Dejó Florida Y se presentó en Cosquín Con una canción inédita Y ganó Salí ganador de la canción inédita Le hicimos un homenaje al Chango Nieto Cuando falleció ¿Vos sabías que el Chango Nieto Cantaba con los ojos cerrados? Sí, sí, sí Y es, mirá ¿Sabés qué cantar con los ojos cerrados? En una frase muy sencilla es Mirar la canción hacia adentro ¿Quién hará sonar su bambu Que se ha quedado solito? El mudecido de asombro Sin la caricia y el grito De su cantor De su dueño Sin la voz del Chango Nieto Y ahí fue la ovación Porque yo lo vi ese video Sí, lo viste Ahí todo el mundo aplaudió Sí, la verdad que sí Un premio para mí fue eso Hermano mayor de cuatro varones Siempre quiso hacer lo mismo que ellos Treparse a los techos Andar solo todo el día Correr Lo que hace todo pibe Aunque lo pagara caro ¿Es cierto que vas a la cancha? Me gusta mucho el fútbol Sí, sí, la cancha ¿Cómo disfrutás un partido de fútbol sin verlo? Bueno, te diría que lo veo con un montón de otras cosas Por ejemplo, los cánticos de la hinchada me apasionan No me llevo mi radio Y entonces escucho un relato Y digamos vivo el partido en la cancha Boca en la cancha y la gente renueva la ilusión Cuando hace un gol el equipo El relato queda obviamente Tapado por la hinchada Es impresionante Golazo A partir de que me contaron cómo era la cancha Me imaginé un montón de cosas Entonces era Qué sé yo, por ejemplo Cómo forma, no sé, la selección Entonces yo sabía en qué puesto estaba cada jugador Y en la play hago lo mismo Por ejemplo Me manejo con las flechas del Joseph Y voy imaginando la jugada mientras la hago El juego nombra a un jugador, entonces yo me imagino la posición del jugador. Y a partir de ahí, me voy imaginando la jugada. En la película Perfume de Mujer, el personaje de Alpachino, también ciego, lograba la felicidad manejando un auto. ¡Lo he hecho! ¡Oh, Charlie! ¡Guau! ¡Tienes a tu lado a un hombre muy feliz! Esto mismo le sucede a Nahuel andando en bici. Por ejemplo, mi hermanito andaba en bicicleta, yo tenía 7 años, y yo no podía andar, no podía andar, y aprendí a los golpes, te juro. Adelante, adelante. Seguida adelante. Primero empecé a hacer equilibrio, ¿viste? Pero no podía pedalear. Después le agregué el pedaleo. Los sueños son anhelos que uno tiene para su vida, uno desde que va creciendo piensa en cosas grandes. ¿Vos sueñas? ¿Y yo mientras canto? No, no. ¿Cuando dormís sueñas? Ah, sí, sí, sí. Uno sueña con imágenes. ¿Cómo soñás con eso? Yo sueño como vivo. Sueño que estoy caminando por la calle, y yo camino por la calle, y yo sé que estoy en un asfalto, y que de mi lado hay una vereda, del otro lado hay una vereda, están los autos pasando, hay una avenida quizás, pero nunca la veo. ¿Ah, soñás sonidos? Claro. Que en realidad para mí, son imágenes, son imágenes auditivas, ¿no? Nahuel canta como nadie, y toca la guitarra también como nadie. Vive como si no tuviera impedimentos, más bien lo contrario. Ve más que nosotros, porque lo hace con el alma, con los ojos del alma. Porque considero que es puro y es todo encontrar el modo de fundir, tener, pero solo me queda el deseo de aprender el arte del querer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!